¡Hola a todos! ¿Cómo están hoy? Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy su coach de inglés, Coach Julio. Bienvenidos a Inglés Sin Estrés, Unidad 31. Can y Could. Vamos a aprender cuándo usar uno y cuándo usar el otro y para qué sirven. ¿Están listos? ¡Aquí vamos! ¡Veamos estos ejemplos! I can play the piano. Yo puedo tocar el piano. He can play the piano. Él puede tocar el piano. Ahora veamos un ejemplo con Could. Could you open the door, please? ¿Podría abrir la puerta, por favor? Veamos cómo se estructura el Can. Can va seguido de un verbo en su forma simple. Es decir, el verbo va sin conjugar y sin la ing o sin el tú antes. Solo en su forma más sencilla. Y antes del Can, cuando es una afirmación o una negación, deberá de ir el sujeto. Ya sea un sujeto propio como the teacher, my father, my friends, Tom, Will o un pronombre personal como I, we, you, he, she, it. Tomen en cuenta que no importa cuál pronombre o qué sujeto utilice. Tampoco importa si es singular o plural. Siempre voy a usar Can para afirmativo y Can't, que es la contracción de Cannot para negativo. Si voy a hacer una pregunta, sin embargo, voy a cambiar de posición. Can't, que ahora que estaba antes aquí, va a estar al principio. Y ahora el pronombre va a estar aquí. Por ejemplo, y esto lo vemos en muchas estructuras del inglés. Que cuando hacemos la pregunta, el auxiliar lo pasamos al principio. Can I do? Can I play? Can I see? Can I come? El verbo está igual en su forma simple. ¿Qué significa Can? Well, Can significa que podemos hacer algo. Que tenemos la habilidad para hacer algo. Veamos algunos ejemplos. I can play the piano. My brother can play the piano too. Yo puedo tocar el piano. Mi hermano puede tocar el piano también. Veamos otro ejemplo. Sarah can't speak Italian, but she can't speak Spanish. Sarah puede hablar italiano, pero ella no puede hablar español. Aquí vemos la forma afirmativa, diciendo lo que ella puede hacer. Can't speak. Y la forma negativa, diciendo lo que ella no puede hacer. Can't speak Spanish. Veamos otro ejemplo. Can you swim? ¿Puedes tú nadar? Yes, but I'm not a very good swimmer. Sí, pero no soy un buen nadador. Aquí pueden ver como Can pasó de ocupar el lugar del medio, o después del sujeto, a ir al principio de la oración. Veamos más ejemplos. Can you change 20 pounds? ¿Podrías tú cambiar 20 libras? I'm sorry. I can't. Lo siento. No puedo. Voy a tener una fiesta la semana que viene, pero Paul y Rachel no pueden venir. La caja no es muy pesada. Yo puedo levantarla. Ahora, si vamos a hablar de una situación en el pasado, no voy a usar Can. Voy a usar el pasado de Can. Y el pasado de Can es Could. Tengan cuidado de no pronunciar la L y no decir Goat. No. La L es completamente silenciosa. Así que voy a pronunciar Could o Couldn't. Sin embargo, es importante escribirla, pero a la pronunciación se la voy a quitar. Veamos algunos ejemplos en pasado. Cuando yo era joven, yo podía tocar el piano muy bien. Antes de que María viniera a la Gran Bretaña, ella no podía entender mucho inglés. She couldn't understand el pasado. Now she can understand. Entonces, aquí estoy especificando que ella no podía en el pasado. Pueden ver que el Can está en pasado, pero que ahora ya puede y el Can está en presente. I was tired last night, but I couldn't sleep. Yo estaba cansado anoche, pero no pude dormir. I had a party last week, but Paul and Rachel couldn't come. Yo tuve una fiesta la semana pasada, pero Paul y Rachel no pudieron venir. Can y could, los dos, se pueden usar para hacer, digamos que para pedir que las personas hagan algo. Los dos pueden usarse de la misma manera. Son intercambiables. Veamos algunos ejemplos. ¿Puedes tú abrir la puerta, por favor? O bien puedo decir ¿Puedes abrir la puerta, por favor? Y cambiaría como a ¿Podría usted abrir la puerta, por favor? ¿Puedes esperar un momento, por favor? ¿Puedes esperar un momento? ¿Puedes esperar un momento, por favor? También podemos decir Can I have or could I have para yo pedir o algo que yo quiero. Por ejemplo, en una tienda Can I have these postcards, please? ¿Me podría dar o podría tener estas postales, por favor? De la misma manera hubiera podido decir Could I have Y por último, uso de la misma manera Can I and could I para preguntar si me dan permiso de hacer algo. Por ejemplo, Tom Can I borrow your umbrella? Tom ¿Puedo yo pedirte prestada tu sombrilla? Uso could I para expresar o can I o could I puedo usar los intercambiables para expresar permiso para hacer algo. Veamos otro ejemplo al teléfono. Hello Can I speak to Gary, please? Hola ¿Puedo hablar con Gary, por favor? o bien podría decir Could I speak? Una o la otra las dos son correctas. Bueno chicos, espero que les haya quedado un poco más claro cómo utilizar can y could. es realmente muy sencillo son en pregunta son básicamente igual y para hablar en pasado uso could y para hablar en presente uso can para expresar la que tengo la posibilidad o que puedo hacer algo tengo la habilidad para hacer algo. Could you understand everything? Can you use can and could now? Well, I hope so. Espero que puedan utilizarlos bien de ahora en adelante. Well guys, thank you very much for coming and see you guys next time. Bye bye.